¿Cómo estamos? ¿Bienes tú? ¿Bien, bien? Hola, 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 hola. Esta es la portada que se hizo viral, donde aparentemente vemos como Ángel Aguilar abraza y se dispone a besar a un cantante de banda, mientras él se aproxima lentamente para darle un beso. ¡Qué coquete es Ángel, la verdad! La muchacha acá fue quemadísima. Esta vez el foco de la atención no es Cristiano Dahl, Ángela Aguilar, Casu o Belinda, sino una reconocida cadena estadounidense que en su desesperación por hacer notas publicó una noticia que enfureció a los internautas. Ahora ya no solo es TV Notas, El Heraldo de México y Radio Fórmula, ya que uno más encabeza la lista de los populares medios conocidos como Amarillista. El premio mayor al medio informativo más odiado del momento es Univision, el cual habría llegado al nivel de alterar la realidad de una foto para obtener atención de los internautas, ya que su titular fue tan sacado de contexto y de igual manera la foto que acompaña a esta farsa. Sus lectores se dieron cuenta al instante que todo estaba modificado para que más usuarios leyeran esta disque noticia. Pues en los comentarios varios dejaron una que otra muestra de hate. Y es que lo que en verdad sucedió fue que este encuentro sí se dio en la vida real. Ambos artistas sí se saludaron con un beso, pero en la mejilla, como cualquiera lo hace por un gesto de educación. Hace un par de días el músico Luis Fermín, integrante de la agrupación La Adictiva, tuvo un encontronazo que le cambió la vida. Al parecer Angelita le habría robado el corazón a Luisito, ya que este se puso muy nervioso luego de haber interactuado por unos segundos con ella. Y aunque solo se avergüenza por el momento, en ningún momento la joven lo besa apasionadamente o realiza alguna acción que haya sido considerada como infidelidad. La esposa de Nodal solo fue amable con Luisito. Ahora ya es muy tarde, pues los nombres de Ángela y el tamborero se encuentran en casi todos los medios. Cada vez se suman más medios amarillistas a echarle fuego a este inocente encuentro. El popular periódico Excelsior publicó también una nota que fomentó la desinformación entre los usuarios e incluso se atrevió a especular de una supuesta crisis matrimonial. Y este nuevo video no hace más que alimentar los rumores de una posible crisis. Otro de ellos fue la editorial de medios digitales mexicana Cultura Colectiva, quienes voltearon la torta y en su titular y bajada tergiversan todo. Es que Univision ahora se habría convertido en una potencial máquina de amarillismo. Atrás quedaron los tiempos donde realmente informaban. Definitivamente, el verdadero chisme ya no es como antes, pero aún nos tienes para seguir disfrutando de los chismecitos como debe ser. Y ahí lo tienen, mis chismosos. Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Hasta un próximo videíto!